El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero provocados por el transporte preocupa cada vez más, especialmente en las ciudades donde los índices de contaminación atmosférica empiezan a ser considerados como un riesgo para la salud pública. La movilidad sostenible contribuye a reducir las emisiones nocivas y, por tanto, a disminuir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire en las ciudades. La movilidad sostenible se caracteriza por el conjunto de desplazamientos que se realizan con la finalidad de recorrer la distancia desde el lugar de origen hasta el de destino, reduciendo los impactos negativos en el medioambiente. Se trata tanto del transporte público, autobuses eléctricos o cero emisiones, metro, tren, tranvía, etc., como del privado, peatonal, bicicleta, patinete o vehículo eléctrico. Desde el Consorcio de la Zona Franca de Vigo se han propuesto ayudar en esta transición que ya no es solo futuro, sino presente. La movilidad cada vez coge un papel más importante y hay una nueva movilidad, que es una movilidad eléctrica, que es una movilidad sostenible, que es una movilidad compartida y, en este caso, la apuesta de Zona Franca por el hidrógeno, por los semiconductores. Y, bueno, aquí, en este polígono, en el polígono de Bouzas, vamos a llenar de paneles solares todas las cubiertas de estas naves y esas cubiertas van a generar energía eléctrica que van a consumir los edificios y el excedente de esa energía eléctrica vamos a tener una hidrogenera que se va a transformar en hidrógeno. Y ese hidrógeno va a mover distintos camiones, camiones que unen este polígono con el polígono de Citroën, pero también camiones de recogida de residuos, autobús urbano, camiones del servicio de agua y esos camiones, por su tubo de escape, en vez de emitir emisiones de CO2, lo que van a emitir es vapor de agua porque se van a mover con un combustible de pila de hidrógeno. El prete de la automoción va a tener varias partes. En esta primera parte se han cubierto todas las demandas que hizo este sector y de alguna forma estamos muy orgullosos desde el ayuntamiento y desde la zona franca de haber sido capaces de girar aquel prete que en principio nacía para proyectos nuevos y cómo fuimos capaces de transformarlo para que también sirviese para proyectos consolidados, como es el caso del área de Vigo, donde la construcción de automóviles lleva ya casi 70 años. El Work & Center ha sido capaz de superar todos los obstáculos, confederación hidrográfica, patrimonio, distintos permisos que eran necesarios para llegar a su construcción. Llegamos incluso a un acuerdo con todos los vecinos y en estos momentos vamos a iniciar ya los primeros pasos para aprobar el proyecto y de alguna manera tener la licencia del ayuntamiento para ejecutar la obra. Es fundamental este edificio porque este edificio, aparte de tener un compromiso medioambiental, se va a recuperar el paseo del río Lagares, en estos momentos solo tenemos paseo por el lado derecho, por el margen derecho, vamos a hacer demoliciones para que tengamos paseo por el margen derecho y por el margen izquierdo y de esa forma también es nuestro compromiso con la ciudad y con el medioambiente. Pero la parte más importante de este edificio es que va a ser ese centro, ese centro de la automoción donde va a tener un Fab Lab, un laboratorio donde se van a poder probar los prototipos no solo de los fabricantes de automóvil, no solo de las empresas de componentes, sino que te va a tener un espacio muy importante para las startups. Sabemos que año tras año en el área de Vigo nacen proyectos muy importantes de ideas que salen de la Universidad de Vigo y que salen de la iniciativa privada y esas ideas van a tener una capacidad de convertirse en empresas y un espacio para convertirse en empresas en este edificio, que va a ser un edificio de más de 14.000 metros cuadrados, todo a disposición de la automoción. Para nosotros las Electrolineras es algo muy importante y para ello vamos a hacer la red pública de Electrolineras más importante de toda Galicia. Ya la hemos adjudicado, están con los últimos permisos y este mismo año, el año 2022, vamos a ver ya inauguradas las primeras Electrolineras, de esas 43, y eso va a ser la garantía de que en todos los polígonos de Zona Franca se va a poder recargar o bien los camiones eléctricos o bien los coches eléctricos para usuarios, no solo para los usuarios del propio polígono, sino para también particulares que se quieran acercar a nuestros polígonos. Yo creo que la apuesta decidida de Europa, por reindustrializar Europa, y sobre todo en sectores muy específicos, es un sector prioritario para Europa, los semiconductores. En este caso, nosotros desde Vigo ya hemos constituido la primera empresa público-privada de semiconductores, en la que la parte pública la forma la Zona Franca de Vigo y la Universidad de Vigo. Teniendo apoyo de distintas instituciones, un apoyo muy importante para que esto funcione es el del alcalde de la ciudad, que ha sido nuestro valedor, tanto en el gobierno de España como en las instituciones europeas. Hoy ya es una realidad esta planta de semiconductores que va a tener referentes tan importantes como Siemens, una de las empresas tecnológicas más avanzadas de todo el mundo, que ya dijo, ya reflejó su intención de querer venir para aquí, de querer participar en este PERTE de semiconductores. Y bueno, en España, en este PERTE de semiconductores, solo se habla de dos territorios, se habla del área de Vigo y se habla de Cataluña. En el caso de Cataluña, una parte de innovación, una parte de investigación y en el parte del área de Vigo, pues va a ser una planta de producción. Vamos a producir a nivel comercial para que estos semiconductores entren en la industria, en la industria de la automoción y en otras industrias, fabricando directamente semiconductores, en este caso, los semiconductores más evolucionados, que son los semiconductores fotónicos. Bueno, Zona Franca, cuando llega hace 75 años a Vigo, pues tiene como una vocación de ayudar a las empresas a internacionalizarse. Y bueno, eso fue capaz de atraer a Citroën en aquellos momentos que trae el dos caballos y empieza a fabricar aquí en Vigo el dos caballos. Y viene Citroën a Vigo con una misión, llegar al mercado español, que no estaba, y llegar al mercado africano. Con lo cual, ya había esa voluntad a través del puerto de Vigo de exportar los primeros vehículos, exportar las primeras fabricaciones. 75 años después, pues aquella pequeña nave de piedra que estaba en el muelle del Arenal, pues donde está hoy el edificio de la Asunta de Galicia. Bueno, pues eso se transformó en un gran complejo, 8 millones de metros cuadrados de suelo industrial, con lo cual es el agente dinamizador económico más importante de todo el noroeste peninsular. Y bueno, con una vocación, la de crear empleo. Nosotros en estos cuatro años hemos sido capaces de atraer a más de 45 empresas nuevas que se han establecido en la Zona Franca. Y no solo a esas empresas, sino que esas empresas han sido capaces de generar más de 1.500 puestos de trabajo. En la actualidad, en los espacios de la Zona Franca, trabajan más de 20.000 personas. Hombres y mujeres, que bueno, para que nos hagamos una idea, en el área de Vigo, de cada cuatro personas que vemos por la calle que están trabajando, una trabaja un espacio creado por la Zona Franca. Eso es el modus operandi que tenía la Zona Franca. Ser capaces de generar empleo, de generar economía, de generar riqueza. Y para eso tenemos centros de innovación, tenemos al mismo tiempo centros de emprendimiento, tenemos centros de negocios en Porriño, tenemos centros de negocios en Igran, centros de negocios en Bayona. Vamos a construir dos centros de negocios en Vigo, vamos a construir un centro de negocios en Redondela. Y todo eso para que todas las ideas de la población, todas esas ideas, se puedan convertir en una empresa y esas empresas sean capaces de generar empleo. Y cuando se generan ideas y necesitas de esas ideas que se transformen, pues hacen falta dos cosas. La primera es el talento, que lo estamos sacando de la Universidad de Vigo, de los centros de formación profesional, y la otra es liquidez, apoyo económico. Y por eso la Zona Franca tiene también una sociedad de capital riesgo, como si fuera un banco propio, que tiene 25 millones de euros inyectados en empresas de toda Galicia. Con un fin, ser socios de ellos en esos momentos principales, en esos momentos iniciales o en esos momentos de transformación tecnológica o transformación industrial, y nosotros estamos apoyándolos y estamos ayudando a su financiación para que sigan creciendo, para que sigan generando empleo y generando riqueza. Ideas fantásticas, como la sustitución del triángulo, los accidentes de coches, por esa señal luminosa, nació aquí. Nació en la Zona Franca de emprendedores, pero también que hoy seamos capaces de mandar satélites al espacio desde una empresa privada. Pues también nació aquí, en la Zona Franca, que es All in Spain. En estos momentos ha nacido también una nueva empresa vinculada al espacio. Por eso vamos a participar directamente en el PERTA aeroespacial. Esta empresa, UARS, lo que hace es un autobús de satélites. Bueno, sabemos todos que poner un satélite en el espacio tiene un coste muy elevado. Entonces, en vez de lanzar un solo satélite al espacio, esta idea, este proyecto empresarial que nace aquí, que nace en Zona Franca, es coger varios satélites, meterlos en una especie de cajón, una especie de lanzadera y ser capaz de mandarlos al espacio. Y de esa forma colectiva, lo que estamos haciendo es abaratando la puesta en el espacio de pequeños satélites. Yo creo que el talento que en estos momentos tenemos en esta área es fundamental y tenemos que ser capaces de vertebrarlo. Y ese talento se tiene que transformar en economía y se tiene que transformar en empresa. Y lo estamos consiguiendo. Estas colaboraciones que hacemos, Universidad, Zona Franca, Ayuntamiento de Vigo, Diputación, es lo que le está dando esta fortaleza a este ecosistema empresarial. Y aprovechando, en este caso, algo muy importante. Todo este plan Marshall, todo este plan del proyecto europeo de reindustrialización, los Next Generation Europe, que están trayendo a nuestra ciudad, a nuestra área, un fondo europeo muy importante que nos está ayudando a reconstruir no solo este país de forma industrial, sino a consolidar proyectos como es el proyecto de la automoción. También participamos en el PERTE del naval, con lo cual la apuesta por ese PERTE y la construcción y fortalecimiento de la industria naval que fue tan importante, las empresas de servicios, el PERTE aeroespacial, el PERTE de los semiconductores. En todos los PERTEs importantes que en estos momentos están hablando en Europa, está hablando también con el sello de la ciudad de Vigo. Largo camino estos 75 años, pero ahora esto, aparte del cambio, requiere una educación de uso. Y esto es lo que queremos mostrar en la nueva sección Más que Motor, que ponemos en marcha en este primer capítulo y que pretende tener el epicentro en Vigo y su área, ya que en los polos de automoción e innovación, Vigo y su zona franca tienen mucho que decir. Estad atentos a las siguientes entregas.